Gracias. Quiero ser casi como un asunto, me gustaría tanto que ustedes tomaran las armas que digan, las guitarras, que nos pasen a muerte con preguntas. Hay un fenómeno básico en la guitarra desde siempre que es, por qué no decirle una falta de cultura universal llevada a la guitarra. Aquí tenemos un músico popular que le lee insaciablemente, que desde que tenía catorce años hace una poesía exquisita, pero no exquisita por sofisticada solamente, porque es rotunda, etc. Por allá tenemos un profesor Tigán, que es sobre lo demás. Y hay otro que es especialista en piano y sin embargo tiene una colección desde la poesía del siglo XVI hasta XXI y así sucesivamente. ¿Esa cultura en qué consiste? Consiste en implicar, en relacionar, en comparar, en buscar raíces, y arígenes, en arigenes, en aromas, en manos, en las cosas, en los Fútbol, en los Fútbol? Y por qué echar solamente la culpa a los hombres que tocan, por ejemplo, si el hombre que toca la guitarra le pagan para el canto que me detenia de ti? ¿O fui yo? ¿Fui yo? Disculpe, disculpe. Disculpe, no, porque el guardo ha parado la mano rotunda. Pero bueno, algunos no son intermediares, como son disqueras, como son salas de conciertos, son festivales, por suerte tenemos un festival que va desde Matuloflivo, Sanlúcar, Opaco, hasta el rockero más encendrado o el guitarrista clásico más exquisito. No digo nombre porque todavía estamos refiriendo vueltas. ¿Pero qué tocan estos guitarristas exquisitos? Lo que el mercado va a determinar. Mi ruptura con los Dolce y Ramón fue, porque después de mis tres o cuatro libros de la llamada vanguardia de los años 70, me pidieron una antología de Arbeli y Granados. Se me cayó la fijada, la tuve que recuérdense hizo. Y preguntar cándidamente, pero si Jeppe, que por lo que más era el jefe de la colección del Dolce y Ramón, y me miraba hasta aquí abajo, si Jeppe tiene una antología en cuatro volúmenos, cuando está engranando a Arbeli, Falla, lo que vale y grilla, Ruiz Pibó, etcétera, no, no importa, eso es lo que se ve. Poco después, voy a ser breve, lo siento, pues son anemitas, pues son anemitas profundas. Yo rompí cuando he cerrado, tonto de mí, según el mercado. Me siento felicísimo. De nuevo, he hecho un disco, bueno, me fui a Grato y gané en varios países, con el disco integral del Carlatti, pues no sé qué, el premio de Agarón y Chávez, pero no se conoce más. En fin, pero ese no es el tema, el tema es que esos intermediarios están aquí, están dándonos vueltas en toda Europa, en Estados Unidos, no bien, llegan desde allá un hábito, medio yanqui, que se dan cuenta que el yanqui es una palabra un poco peyorativa y que no me duele decirla. Que no es lo mismo el norteamericano que el yanqui, o el withman es el norteamericano. Bush, no voy a decirlo. Bueno, este es un mundo que constantemente da vuelta alrededor de lo que es el Carl, y cuando hay un genio, por ejemplo, como Piazzolla, que fue amigo mío, y con quien hice un disco extraordinario, que no nos ha vuelto a repetir pena en el mercado. Ya saben qué es el guaje. Entonces, para tocar Piazzolla. Para tocar Piazzolla hasta que los oídos se nos saturen y le cojamos odio a aquel maravilloso. O Brasil, en Piazzolla, esto, aquello, hasta los compositores empiezan a insertar células populares en Piazzolla, o de esto, o de aquello, porque si no, son barranos del mapa de la eternidad. Estas cuestiones no las quiero personalizar, están en el área de todo el mundo las conoce. Y esos son los problemas nuestros. Por favor, más cultura, pero ya no hablo con el guitarrista, que la tiene y que la quiere. Hablo de ese intermediario, que es algo así como, decía mi padre, un bajo valor tecnificado. Y hasta aquí llego, porque si no, sería insoportable. Aún más. Creo que, estoy seguro, que todos nosotros hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna reflexión que quiera. Aprovechando, tenemos cinco personalidades, especialistas en varios temas, cada uno de ellos, y seguro, sabrón de muchas más cosas, mucho más. Entonces, sería el momento. No nos lo desaproveché. grandes dilemas, que es la distribución musical, tanto en la gráfica, como en la discografía, etcétera, etcétera. El problema es simple, el internet está absorbiendo, hasta los cerebros, no, por favor, no piensen que estoy en contra del internet, que es una maravilla, absoluta. Simplemente, que están suplantando, el papel de otras instituciones. Pero no hay un principal amigo, el principal amigo se llama Marquery. Y si el Roland hace ahora, Roland, mi querido amigo, hace ahora, la producción número 15, de Bossa Nova, que es dedicado a Jobim, los vende mañana. Mañana están vendidos. Pero si él hace, como hizo un amigo Lobo, o un lenguaje crítico más sutil, se queda en el atlín, o en la tienda, y no lo sacan ni a la vidriera, o a la vidriera, o a la vidriera, o a la vidriera. No quiero seguir, porque este es el tema que lo he visto, en todo caso. Y voy a ser discreto. Un editor, con una de mis órganos, ha declarado 13 ediciones. Está malo. Pero no eran 13. Eran 30. Las otras no se declararon, se vendieron. No se me entienden. No quiero más de Camerones negros, tendrá que ser negro, asiático, neoafricano, si a meses, no sé cuánto, a la carrera la va a pasar. Menos a menos, el original. En fin. El tema de Papel. Bueno, yo creo que el tema de la edición Papel, el tema de una crisis profunda, y que, evidentemente, los cultores nuevos, prácticamente, no tienen acceso a ella, pero, no hay que pensar tampoco, que los cultores, más o menos, consuelos, o no tienen mejor, vamos, de hecho, hay dos partes de esto, una, que al ser mejor, no está meditado. ¿Cuál es la meditadita ahora? Y cuando el momento de la edición se sienta, en una sala de dimensión, en el 200, 300 o 300 metros, bueno, pues la taquicardia puede infartar, y su sonido, no sabemos si puede trascender, a determinado nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una solidaridad que es tan importante, como introspección, es un poquito negativa, por una falta de comunicación que crea. Yo, a todos mis alumnos, en todas partes del mundo, he dicho, comuníquense, únganse, ¿cuál es el día libre? ¿El sábado por la noche? El sábado. ¿Qué toma? ¿Sermesa? ¿Sermesa? Mira lo que estoy tocando. Tú, ahora viene el violista, viene el flotista, el otro. Eso es una de las cosas ideales para ustedes, que no va a estar aquí, no va a estar aquí. Una pregunta, o una ilusión, pero, una pregunta, como si quiere ver. Perdón. No, perdón, el tema de la ilusión, tú estabas, en Francia, tú lo debes saber perfectamente, en las escuelas, no se le exige a los alumnos a llevar originales. O sea, no se puede tocar con coque, no puede presentarse a la escuela. A mí me parece que eso es una política, una buena política, que garantiza. Ahora, ¿pero qué hace falta para eso? Para eso hace falta leyes que protejan a la música. Y si hace falta ley, hace falta gobiernos que protejan a la música. Y de pronto, es un fenómeno que se vincula mucho con la política. Con el sentido ya de cómo una, cómo los políticos ven la música, hasta dónde creen en la música como algo verdaderamente productivo, bueno para una sociedad. Bueno al extremo en que hace falta protegerla y ver en todos los puntos donde puedan haber escapos dónde se pueden tapar esos escapos para que todo lo bueno que contiene la música se mantenga y crezca. Y esta quizás es una forma. Yo quizás lo que hay es que pelear un poco a nivel legal para que eso se consiga. Porque en un inquietud me parece muy válida porque entienden eso. Pero que tiene que ver mucho yo creo con la política cultural. Esa es una palabra definitiva porque suena un poco obedante, un poco la política cultural es esencial para todos los que estamos conversando. Y va desde la política cultural que uno mismo se plantea. Hasta la que se le puede existir desde uno hacia allá y desde allá hacia acá en ambos sentidos. Claro, no es tan fácil llamar con los precios de los editores. Yo estoy decidido a robar mi mano que hay que hacer para hacer un gran éxito, una obra que tenga mucho éxito. pero lo digo rápido. Primero de nada, calidad. La calidad tiene sus leyes. Tiene su segundo. Éxito, éxito fundamental, éxito, éxito, es una cuestión volátil. es tan volátil. Que le guste, que le guste a la gente. Es como el aire. Es preferible que tú quieras hagas una parodia de la canción del verano y la tires allá de forma de bolsillo y no se recomponga con la gente de los dos. Yo ni siquiera he podido jodarme en bolsillo, pero no importa. Éxito, ¿qué significa éxito? Que llegue tu obra al máximo público de gente. He dejado los puntos en sus principios para que acabamos la reflexión y diga, a ver, ¿cuál es el éxito? Fulán, Vengan, Fulán, Esperación. La poesía de algún otro de algún grupo de interpretación uno de ellos sentado a mi lado no tiene nada de exitoso. Tiene mucho de calidad. Los libros de poemas de algunos de estos hombres que es conocida de la casa niña son alucinantes de nivel. Los poetas grandes que el país tiene que ajustarse en ese guión y los poetas latinoamericanos que convivieron con ellos cuando hablo hablo de amigos comunes a todos. Amigos comunes a siempre de amigos. Julio Cortázar que se llama Mario Vendézco para empezar todos los grandes controveros latinoamericanos Biglietti por acá Favero y Víctor Víctor Jala Roqueadal con montones de grandes todos pasaban por las cúdas de los años 60 y 70 de los años 60 ese es el éxito el más alto nivel de calidad si yo leo a Mario Belén no puedo hacer diga eso chiquita no puedo venga rayal pármelo para no sé qué no puede ser es un insulto a la inteligencia en realidad Entonces, plantea el éxito, si se quiere, junto a las fórmulas dadas por los medios masivos, sobre todo, dar una calidad. ¿Qué va a ponerse de...? Es posible que Hip Hop se denueve con algunos lenguajes más sofisticados al año que viene. Los quieran, o si a alguien le interesa, pónganse en barrio, que pueden ir, solamente por haber 1% de los medios. En alguna época, en alguna época en la panesomía de un modo altado o blanco, yo no había grabado. ¿Pero por qué? ¿Porque son divinos? No, porque hay cosas que son predecibles. El momento del éxito, como habíamos comentado, no recuerdo como se fue con Tomás, en su casa, en los ríos, como en la autoridad. Que son grandes amigos de los cuartelón, el no rojo, su amistad, en fin. Hay cosas que se pueden creer siempre. Absolutamente. El tema, ya no es el momento del tango. Entonces vamos a volver a respirar y a ver el tango con calidad. El mundo es diferente de un punto, en cierto modo, de calidad. Y se ha ido un poquito hacia Brasil. El centro. Sí. El centro. ¿Qué le parece a los compositores los nuevos formatos de audio que comprimen la música? Es como el MP3 o los nuevos... Sí, no. Son elementos extraordinarios que, como todo lo importante, sirven para el bien y para el mal. Se pierde mucho, mucho armónico. Depende de lo que comprime. Sí, claro. No es mejor la tontería de que no se comprime. O que el MP3, lo que generalmente se comprime con él, no tiene la menor importancia, no se puede comprimir. Para ciertos formatos musicales no sirven. Porque si cortas el armónico o cortas cualquier, no está perdiendo calidad. Pero es que, además, los nuevos formatos ambientales no son solo los MP3. Me gusta que los nuevos formatos ambientales están todos los días surgiendo. Y surgen efectos de sonido que son inmejorables. Al menos tiempo que realmente era el 5.1. El 5.1 es la mejor calidad de sonido para esto que no se puede obtener. Entonces, ¿por qué? El MP3 sirve para muchas cosas. Para descargarse una gran cantidad de cosas en la actualidad que no necesitan mayor calidad. Y, incluso, con más comprimidas, tampoco perdían las cosas. Y, en cambio, el 5.1 es el 5.1, ¿no? Entonces, es el empleo de hacer un método, ¿no? Cuando quieres meter 1.000 canciones en el 6.1 mega, pues resulta que cuando le metes más fácil de hacer Rubik con una GZ o con una FIQ. Depende de lo que quieras, cantidad o una calidad extrema. ¿Tienes alguna intervención más? ¿Preguntas? ¿Quieres saber sobre la interpretación histórica? ¿Perdón? La interpretación histórica. Bueno, de hecho, nosotros, interpretistas clásicos, y, en general, es un término que yo odio, pero que hay que usar, y, obviamente, para identificar, que hay una clase. Esa palabra clase me da, me hace temblar. Pero bueno, porque hay una definición para los casos. O sea, que hay que quedar, que hay que quedar dura, que hay que estar garantizado por la historia, al que está armando, etc. Pero, entiendo, los clásicos, vuelve a mirarla porque quiero pinchar y provocar a mis amigos de aquí, a un cabello y a un cabello y demás. ¿No quiero? Repite la voz más alta, Marteo. Sí. Quería saber la opinión que tiene sobre la interpretación histórica actualmente. ¿Cómo están saliendo y todo lo que ya se está trabajando en su alrededor? Cada vez tienen su visión de la cultura histórica. Pero, en definitiva, los clásicos somos repetidores de la cultura histórica como intérprete. Lo que ha pasado en los últimos años es que el intérprete compositor se ha ligado a factores de tipo económico o se ha ligado a factores de necesidades. Gracias. 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 Gracias.